En el Partido Nacional de Honduras, reiteramos que el bien común es la esencia de nuestra institución política. Queremos reconocer que los decretos aprobados la semana anterior en el Congreso Nacional relacionados con los temas de educación y salud, tienen un único propósito, que es beneficiar a la población que por mucho tiempo ha estado olvidada en estos temas tan importantes. Nos referimos a aquellas madres de familia que han llegado a un hospital público muchas veces en búsqueda de la solución para los problemas de salud de sus hijos y no ha sido posible encontrarla. Nos referimos también a aquellas madres trabajadoras y luchadoras que desde tempranas horas de la mañana echan tortillas, la van afuera, planchan, hacen labores en el campo para tratar de mandar a sus hijos y darles la oportunidad educativa que merecen. Lamentamos la desinformación que se ha generado acerca de estos decretos que fueron aprobados. Creemos muy conveniente que el Congreso Nacional de la República, previo a la ratificación de dichos decretos, habrá un diálogo incluyente, participativo, donde todos los sectores puedan participar, donde cada quien pueda exponer cuáles son sus preocupaciones, que puedan escucharse, que puedan contestarse y sobre todo contribuir efectivamente a sacar algo que permita que dos temas tan importantes como es el acceso a la educación y salud pública puedan llevarse adelante. Es importante que se despeguen todas las dudas, que todos los sectores queden tranquilos y la única manera es sentarnos en una mesa a dialogar como corresponde. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos aquellos médicos, enfermeras, trabajadores de la salud de los distintos escenarios, sean administrativos o de cualquier tipo en el interno de la Secretaría de Salud. Igualmente también a los maestros. Aunque no lo crean, hay muchas personas que a diario trabajan largas horas, mucho más de lo que su horario le obliga a trabajar. Muchos maestros le han visto más de una ocasión que de su salario sacan dinero para poder llevar adelante los temas educativos y poder dar el pan de saber como corresponde también a los niños. Nuevamente, invitamos a un diálogo profundo y sin temor a expresar todo lo que consideremos que viene a enriquecer y a sacar algo fuerte en estos temas que son de vital importancia. Hoy más que nunca, estamos obligados todos a pensar en el acceso y a la educación de la salud del pueblo noreño.